¿Te gusta? ¿Te gusta? Lo voy a hacer en todas las cajas de pizza voy a hacer dibujitos Ahí está Sí, no, hablar con la birome Mordiendo la birome es difícil hablar No lo sé, no lo sé Sí, para ver No lo sé ¿Tienes un escudo? Ya, no es así No sé